Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Silla de Gerentes aquí en Publímetro Colombia. Hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta a todos, porque es que a quién no le gusta la buena cerveza. Y para eso vamos a hablar con Juan Chiveles, quien es el fundador de esta marca increíble que es Tres Cordilleras. Bienvenido a este espacio de Publímetro, ¿cómo estás? Karen, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme. El tema más apasionante no puede ser, rico, vamos a conversar de cerveza y de todo lo que quieras. Perfecto, quisiera entonces empezar hablando un poco sobre cómo encuentras al sector hoy en día y el consumo de cerveza artesanal en el país. Mira, en Colombia el consumo de cerveza artesanal, aunque viene creciendo más o menos, todavía es un consumo muy lento. En países como Estados Unidos, en Estados Unidos más o menos el 20% de la cerveza que se consume es artesanal. En Sudamérica, países como Chile, Argentina y Brasil ya hablan de 2, no mentiras, de 3 y 4%. Y en Colombia apenas estamos en el 0,44%, o sea, ni siquiera somos el 1%. Sin embargo, cada vez hay más cervecerías, hay más micro cervecerías, hay mucha gente apasionada con el tema, y creo que estamos haciendo la tarea para ir creciendo poco a poco. Listo, ahora entonces pasemos un poco a hablar de Tres Cordilleras, cómo surge esta idea y, bueno, qué te enfrentas justo cuando empiezas esto hace ya unos añitos, ¿no? Karen, hace como 28 años yo me fui a vivir a Estados Unidos y en Estados Unidos aprendí, pues me enamoré del mundo de las cervezas artesanales, en esa época, pues seguro muchos de nuestra audiencia hablamos, Nick, ya tiene 28 años, pero en esa época en Colombia solo tomaba un estilo de cerveza. Y lo que hacen las cervezas artesanales es traer otros estilos, otras recetas del mundo, a ponerlas en bares y en restaurantes. Entonces yo probé cervezas diferentes, me enamoré de eso y me fui a trabajar a una cervecería artesanal en Atlanta. Tuve que trabajar gratis un tiempo para que me dieran trabajo, traje 5 años y medio con ellos y después de mucho esfuerzo conseguí como 45 inversionistas que me creyeron y ahí arrancó Tres Cordilleras en el 2000. Yo me vine a ir a Colombia otra vez en el 2007 y en el 2008 empezamos Tres Cordilleras. En ese momento, si ahorita tenemos un reto grande y es el consumo, pues me imagino que ahí para ese entonces era aún más ambicioso el poder llegar a que la gente conociera las cervezas, ¿verdad? Claro, era súper difícil. El plan de negocio nuestro era concentrarnos en muy poquitos bares, hacer un trabajo muy uno a uno con esos bares y en esos bares vender nuestra cerveza, acompañar los bares, irle contando a los clientes. Y también teníamos en la cervecería un bar que abríamos todos los jueves. Entonces la idea era crecer lentamente, sabíamos que esto iba a ser lento, pero ir creciendo poco a poco y ese fue pues como el plan de negocio. Sin embargo, claro, se volvió una tarea bastante, bastante difícil que a lo mejor ahorita entramos a detallar. Perfecto, sí, quisiera como ir pasando así históricamente. Bueno, ya llega el momento en el que empiezas a trabajar acá y el sector empieza a abrirse. Luego, ¿qué sigue? Bueno, entonces nosotros fuimos la tercera micro cervecería de Colombia. Primero abrió una que se llamaba Palos de Moguer, después Bogotá Beer Company y después nosotros. Y después de, digamos que esos tres, con otra cervecería que se llama Apóstol, que ya cerró, fuimos de pronto los que fuimos como entrando al mercado y los que fuimos apasionando a un mundo de gente por probar estas cosas. Más o menos cinco años después empiezan a abrir otras cervecerías ya un poco, pues digamos que un poco más pequeñas o con gente que había también ido afuera y visto que esto era como un boom muy bacano o gente que había conocido cualquiera de estas cervecerías, había estudiado y quería seguir creciendo el negocio. Entonces, en los primeros cinco años, digámoslo así, nosotros nos concentramos en entrar más o menos a unos 100, 200 puntos de venta y buscar que esos puntos de venta tuvieran un buen consumo de nuestras cervezas. Ahí, parte de los retos era que a veces la competencia no le gustaba pues que nosotros estuviéramos, entonces a veces nos sacaban de algunos de estos puntos y ahí llegó como el segundo momento de Tres Cordilleras. En esa época queríamos vender solamente cerveza en barril para no tener que tener una distribución demasiado grande y los costos de distribución no fueran muy grandes y nos íbamos a concentrar en pocos clientes. Entonces, ahí nos dimos cuenta que había que embotellar, decidimos embotellar y ahí ya empezó a crecer un poco más el negocio y empezamos como a expandir a otras ciudades y así. Precisamente ya hablando, quisiera tocar ahorita que decías lo de la cerveza en barril, de pronto a veces hay muchos mitos sobre los sabores, ¿no? Porque igual que el vino, la cerveza también se ve afectada en sus componentes también de la forma en la que la trates. ¿Qué tan cierto es que cambia el sabor cuando la cerveza está en barril a cuando se embotella? Bueno, cuando uno produce cerveza, ahorita hablamos un poquito más, si quieres, de los sabores y de las distintas cervezas, pero cuando uno termina de hacer una cerveza, decide si la pone en barril o la pone en botella. Entonces, digamos que no es verdad que el líquido que va a los barriles y el líquido que va a las botellas sea distinto. Sin embargo, la cerveza, el mejor día que tiene una cerveza es el día más fresco que tiene. De ahí para allá, la cerveza empieza a bajar un poco de calidad, no muy rápido, pero la cerveza es mejor fresca. Y en barril se conserva muy fresca siempre y cuando en los bares mantengan la limpieza de los barriles bien. Entonces, si una cerveza en botella es maltratada por el clima o por otras cosas, eso se puede ir deteriorando. Pero yo creo que en general es más un tema como de, se ve muy bacano, tiene todo un parche alrededor del barril, del sifón, de todas estas cosas. Y es un tema más de experiencia que de diferentes sabores. Listo, ahora retornando entonces, ese histórico en el que veníamos hablando, ¿en qué momento entra Central Cervecera a ser parte del proyecto? No, mucho después, si quieres guardemos ese para más tardecito. Yo creo que hay una cosa que me parece muy importante contarte y es, ¿qué venimos a traer estos cerveceros artesanales o qué veníamos a traer? Y son recetas diferentes a las cervezas que se hacen en Colombia. En esa época, o mejor dicho, las cervecerías grandes, casi todas, hacen un mismo tipo de cerveza. Es como, a mí me gusta mucho un ejemplo de los quesos, el queso blanco, uno puede tener distintas marcas de queso blanco, pero hay queso amarillo, grullero, holandés, hay diferentes tipos de queso. Lo que nosotros traíamos eran tres recetas de partes distintas del mundo para que la gente probara otro tipo de cervezas. Y a medida que eso va evolucionando, entonces ahí van saliendo más cerveceros con recetas de otras partes o con recetas propias y van haciendo eso. Entonces, digamos que primero, antes de venderle a Central Cervecera, nosotros estuvimos tratando de crecer en Colombia. Porque Tres Cordilleras siempre ha creído, mejor dicho, nosotros siempre estudiamos y Medellín no es el sitio perfecto para vender cerveza. Porque en Medellín tomamos mucho aguardiente y porque en Medellín no somos tan grandes consumidores de cerveza, entonces nosotros creíamos que teníamos que ser un poquito más nacionales. Por eso le pusimos el nombre, pues. Entonces, entrando a Bogotá tuvimos muchos inconvenientes porque no conocíamos demasiado bien cómo funcionaba este negocio y nos asociamos con una gente que se llama Los de Hamburguesas del Corral. Ok. Y ellos nos ayudaron a penetrar bastante bien el mercado y por muchos años estuvimos de socios de ellos. Y ahí sí viene el cuento de Central Cervecera. Ok. Si quieres, pues ya te lo cuento. Ajá, cuéntame. Entonces, ya llevamos más o menos unos ocho años en el mercado, creo que estamos hablando de ahí en 2016, y Postobón hace una alianza con una empresa chilena y quieren montar una fábrica de cerveza industrial grande aquí en Colombia, pero también se han dado cuenta que el negocio de las cervezas artesanales es un nicho que ellos también quieren entrar y jugar en ese nicho. Entonces, nos llaman, nos dicen que ellos de pronto quieren hacer un negocio con nosotros y empezamos a mirar y la verdad habían sido años muy difíciles. Entonces, mis 45 socios se pusieron muy contentos, yo también en realidad, y le vendimos el 100% de la compañía Central Cervecera. Eso es hace, en el 2016, como te estoy diciendo, más o menos hace ocho años, pero desde eso sigo siendo yo el gerente y el que administro el negocio de las cervezas artesanales. No había como una obligación de quedarme o no, sino que si nos entendíamos, nos quedábamos y bueno, parece que la relación está buena. Listo, quisiera entonces ahora trasladarme un poco a los sabores que ya habíamos tocado un poco el tema, porque supongo que lo más atractivo de este negocio también es explorar eso. Tú hablabas de las recetas y pues digamos jugar con esas mezclas. Tenemos aquí el ejemplo de mestiza, tenemos esta otra, que es mulata. Esta es rosada, perdóname. Entonces, quisiera hablar un poco sobre cómo se da esa experimentación, cuál es ese proceso y cómo se llega a ese sabor. El que uno dice, ¿sabes? Esto sí me representa. Listo, mira. La cerveza es uno de los productos más viejos del mundo, los de vino y los de cerveza pelean cuál fue primero. A mí no me interesa meterme en la pelea, pero esto pasó hace miles de años, unos dicen con los egipcios, en fin. Pero estos, los que empezaron a hacer cerveza, se iban moviendo algunas personas a otras regiones del mundo y dependiendo de lo que encontraban, lo que crecía en esas regiones del mundo, iban haciendo recetas distintas. Entonces, digamos que las cervezas o el estilo de cerveza depende de dónde se creó y lo que había disponible para hacer. La cerveza tiene cuatro ingredientes principales, agua, malta, levadura y lúpulo, pero en todas las regiones no crecía todo igual. Entonces, lo que nosotros hacemos es que escogemos alguna cerveza que creemos que le puede gustar al público, que es suficientemente distinta a lo que hay acá y cogemos esa receta de esa parte del mundo y la interpretamos. Entonces, por ejemplo, la mestiza, que es la que yo me estoy tomando en este momento, es un American Pale Ale, es una cerveza que nació de las ale inglesas, pero que los americanos interpretaron un poco distinto. Es una cerveza amarga, de color, en teoría esta cerveza se llama pale porque es pálida. Si tú miras esta cerveza frente a las cervezas de ahora, es más oscura que las cervezas de ahora, pero en esa época cuando se la inventaron era pálida porque las cervezas eran mucho más negras, porque las maltas eran mucho más oscuras. Entonces, es una Pale Ale americana. Es una cerveza amarguita, con sabores maltosos, más tostaditos, un poco más alta en alcohol, con bastante, bastante sabor. Entonces, si te vas, por ejemplo, para La Rosada, es una interpretación nuestra de una cerveza belga. Los belgas les ponen frutas a las cervezas y dejan que las cervezas cojan levaduras salvajes. Entonces, una vez estuve en un viaje en Bélgica conociendo cervecerías y dije con el maestro cervecero, que estábamos juntos, hagamos una cerveza, interpretación de esto. Y esta cerveza es una cerveza muy suave, muy refrescante, con una adición de frutos rojos, que es dulcecita. Bueno, y así te puedo contar la historia de cada una de nuestras cervezas. Sí, quisiera, pues precisamente aprovechando que ya tienes el impulso, que me cuentas también, pues entonces, cómo encontramos esos sabores de la blanca, de la negra, para quienes de pronto no han tenido la oportunidad de probar tres cordilleras. Claro, con mucho gusto. Entonces, mira, la blanca, cuando nosotros arrancamos, arrancamos con tres cervezas. Esta mestiza que ya les conté, la blanca, que es una American Wheat Ale. Esa cerveza es una cerveza que tiene un porcentaje grande de trigo, que hace que la cerveza sea muy refrescante, con sabores como a pan, como a levadura, muy fácil de tomar, pero no tan amarga como las cervezas que tradicionalmente tomábamos en Colombia. Era como la cerveza de venga, pruébenos en tres cordilleras para que se dé cuenta que hay cosas distintas. Esa cerveza, por ejemplo, tiene una característica y es que no es filtrada y es una cerveza muy turbia. La mestiza ya te la expliqué. Y la mulata es una Umbre Ale. Es una Umbre Ale que tratamos como de interpretar de más o menos unas cervezas rojas que toman los ingleses. Es una cerveza con sabores mucho más a malta. La malta que usamos es más tostadita, más oscura, por eso se llama mulata, porque es mucho más roja, con colores pues como de nuestras razas más oscuritas. Y tiene sabores a madera, a melaza, a mieles. Esa es otra cerveza. Después, cuando teníamos por ahí cuatro años en el mercado, sacamos una negra, que es una Sweet Stout. También es una cerveza muy de Inglaterra. Es una cerveza muy, muy oscura, pues prácticamente negra, que tiene sabores a chocolate y a café. Es una cerveza muy bien hecha, muy rica. Y después, sacamos una que se llama Mona, que es una cerveza un poco más parecida a las cervezas tradicionales colombianas, porque había gente que nos estaba pidiendo una cerveza un poquito más suave, pero un poquito más parecida a lo que había aquí. ¿Cómo saber que esta es una buena cerveza? Mira, la cerveza es buena, depende de lo que a uno le guste. Hay cientos de miles de estilos de cerveza. Y una de las características que es típica es que la gente dice, a mí ese sabor no me gusta o sí me gusta. Una buena cerveza es una cerveza que el que hace la cerveza quería tener ese resultado y sacó la cerveza que quería. Eso no quiere decir que a todo el mundo le gusten todas las cervezas. Es como a uno no, a veces no le gusta el dulce, a veces no le gusta lo muy amargo, a veces no le gusta lo muy negro. Entonces, de acuerdo a eso, debes escoger la cerveza sabiendo qué quieres tomar. ¿Mito o realidad que los sabores de las cervezas se relacionan precisamente con la mezcla de ingredientes que estamos generando? Ahorita pues nos mencionabas un poco el tema de que dependía del suelo. ¿Es igual que los vinos? Es distinto a los vinos porque en la cerveza, mejor dicho, los viñedos casi siempre tienen que extraer las uvas y con esas uvas hacer sus propios vinos. En cambio, los cerveceros compramos maltas en todo el mundo, compramos lúpulos en todo el mundo, los mandamos traer y ahí sí lo hacemos. Entonces, no estamos supeditados a solamente lo que ese suelo nos produjo, sino que podemos comprar las diferentes maltas, los diferentes lúpulos y la diferente levadura para crear nuestras cervezas. Y finalmente, ¿cuáles son esos alimentos que hacen que a la hora de que yo me siente a tomar una cerveza esté perfecta? O sea, clima, compañía, ¿cuáles son esos elementos? Pues primero que todo, que escojas la cerveza que querías, o sea, el tipo de cerveza que querías. Una vez te pones el tipo de cerveza, debe estar fría, debe estar en un vaso muy limpio, debe estar muy bien servida, con un dedito de espuma y como tú dijiste, con una buena compañía, listo para uno conversar, divertirse, pasar bueno. Esto no es una ciencia, es una ciencia muy grande, pero es para divertirse, es para pasar bueno, es para compartir con los amigos, pero rico probar cosas distintas, con comidas distintas y todas esas cosas hacen parte como de la cerveza perfecta. Hay un tema que no toqué y que quería aprovechar ahorita y es que anteriormente, pues tú decías como la cerveza tenía un único sabor, ¿no? Pero hoy en día se permiten esos maridajes con comidas. ¿Cómo ha sido también esa exploración? Sí, más que tenía un único sabor, es el mismo estilo de cerveza reproducido. No, mira, lo bacanísimo de la cerveza y de la comida es que las distintas características que tiene una cerveza puede ayudar o complementarse de una comida y viceversa. Entonces, esta cerveza, por ejemplo, mestiza, que es una cerveza amarguita, va muy bien con algo grasosito. Las cervezas negras van muy bien como, por ejemplo, con postres. Esta cerveza rosada puede ir muy bien con una ensaladita de frutas y así sucesivamente. Entonces, lo que uno busca es contrastar o añadir el sabor de lo que estás tomando con el sabor de lo que estás comiendo. Sí, quería entonces ahora preguntarte, y bueno, y de todo este abanico de opciones que tenemos, ¿cuál es la que más se consume en Colombia? De las nuestras, la cerveza que más se consume hoy en día es la rosada. Pero es muy simpático porque casi todas las micro cervecerías tienen una cerveza que vende mucho más que las otras, pues en lo que yo tenía experiencia en el mundo, pues en Estados Unidos. Y nosotros cuando arrancábamos todas se vendían casi igual. Entonces, yo creo que eso es una muestra de que la gente sí quiere probar este tipo de cosas. Lo que pasa es que la disponibilidad de nuestras cervezas, el llegar al mercado es un poco más difícil. Sí, hay menos disponibilidad. Para ponerte un ejemplo, hoy que estamos con Central Cervecera, que hemos crecido tanto, nosotros ya le vendemos más o menos a 15.000 puntos de venta en toda Colombia. Pero cualquier cerveza tradicional colombiana, de las que está bien penetrada, le llega a 400.000 puntos de venta. Entonces, todavía hay un trabajo muy grande por hacer de ir metiendo estas cervezas poco a poco en más establecimientos, en más restaurantes, en más tiendas y en más puntos donde se puedan vender. Hemos visto ya la postura desde lo que es emprender y desde lo que es entrar en el mercado, pero también quisiera centrarme ahora en cómo ha cambiado ese comportamiento de los consumidores, porque justo ahorita empieza la temporada de los festivales cerveceros también y eso es un abanico gigante para esas marcas y para esos emprendedores que están abriendo hasta ahora las puertas. ¿Cómo has visto ese cambio a través de los años? Hermoso y dramáticamente apasionante. Esto puede que no vaya a salir en vivo, entonces no sé exactamente cuándo va a salir, pero el 5 de octubre hay un festival que se llama Oktoberfest en Medellín. Ese festival se repite creo que el 17 de octubre en Bogotá y el 20 y pico, sábado 20 y pico de octubre en Cali. Y yo te podría decir que van a ir a cada uno de esos festivales alrededor de 100 cervecerías distintas, 80, 100 cervecerías distintas, cada uno con 4 o 5 cervezas. Y eso fue, cuando yo vivía en Estados Unidos y veía eso, yo decía, yo quiero que algún día esto pase en Colombia. Y ya yo voy a esos festivales y veo cientos de cerveceros apasionados contando su historia, contando por qué se llaman así, dónde aprendieron, y dándole a la gente diferentes tipos de cerveza. Entonces sí está cambiando muy dramáticamente el mercado y yo creo que hay un espacio para crecer y para seguir construyendo sobre esto muy grande. ¿Cuál es el consejo que le darías a ese Juanchi que empezó este proceso hace ya varios años y que hoy está aquí sentado? Yo creo que no se meta ahí. Yo en este momento de pronto no lo dejo meter ahí. O sea que no es un buen consejo. Yo creo que no es un buen consejo. Ya pasaron muchos años. Sufrimos mucho. La verdad es que uno cree que este es el sueño de la vida y a veces en muchos momentos fue como la pesadilla de la vida. Bueno, reflexionamos mejor. Yo creo que a todos los emprendedores lo que hay que decirles es que se fijen muy bien si les encanta lo que van a hacer. Porque esto no se hace que porque va a conseguir plata o porque no va a tener jefe o porque va a ser independiente porque a la hora de la verdad uno cada vez es menos independiente, cada vez depende más de los clientes, de los consumidores, de miles, de los bancos, de los socios. Bueno, en fin, este mundo de emprender no es tan fácil. Pero yo creo que no. Si alguien quiere emprender, sea en cerveza o en lo que quiera emprender, yo creo que el consejo de un señor de 53 años que ya pasó por acá es que ojalá haga algo que le encante. Porque si no, es muy poco probable que le guste seguirlo haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Chéreles, por hacer parte de esta conversación y de este espacio aquí en Silla de Gerentes. La invitación, por supuesto, es a disfrutar de una buena cerveza y qué mejor que con una muy buena compañía. estén muy conectados con Publímetro porque seguiremos con más entrevistas así. Gracias. Gracias, salud. Y salud. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.